Más adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado que un coso Y en ese yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, te celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Paneó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me come una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con vela mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto sierva tú te afogaste Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Ay, 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 ay Yo alejando Con Anuel Ra, Rao Lo intocable, ¿oíste, bebé? Naty La Illuminati Call of Calaway Tú eres entertainment Con la sensei Oh, yeah, yeah No tengo de tu amor Pero culo, tengo varios Droga y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella Pero veía que me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató Me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Quédate cerca de mí Que tiene tu mirada Que me noticó Todo comenzó Algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado De mi corazón Es crítico Ya no es tan solo Su físico Baby, cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento No dure pa' siempre Cuando entre la mano